bien vamos a ver porcentaje ahora imaginate que vos trabajas en un lugar en donde te piden que ajustes los precios un 10% más caros por ejemplo que lo que costaba 100 ahora pasa a costar 110 o que hagas una un descuento al cliente de un 10% en cada compra o de un 15% cada compra sea que lo que costaba mil ahora va a costar 850 por decir algo está una cosa así bueno cómo se hace eso vamos a construir una pequeña 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 tabla de precios vamos a imaginarnos que estamos trabajando en un en un kiosco está entonces ponemos lapiceras lapicera ponemos qué más son esas hojas cuadraditas de colores papel glase creo que le dicen origami también vamos a poner goma de pan goma de tinta bueno yo que sé chicles está bien punto acá me quedó negrita mira voy a hacer una cosa voy a seleccionar todo y voy a poner y quitar negrita así se van esos efectos voy a agregar celdas y columnas porque a vos puede ser que te haga falta agregar una columna entre esta y esta lo que sea voy a hacer lo siguiente voy a pararme acá arriba de lapicera o sea voy a seleccionar todo el renglón lapicera clic derecho insertar filas encima y le voy a dar de vuelta clic derecho insertar filas encima así pongo acá artículo artículos son las cosas que vende el kiosco el precio y acá voy a poner incremento incremento quiere decir una suba de precios te voy a mostrar cómo se hace el descuento primero que nada lapicera que puede costar bueno y en uruguay lapicera puede costar 700 dólares con estas condiciones actuales que tenemos que está subiendo todo sale 750 pesos el kilo café bueno lapicera debe salir 800 pesos vamos a ponerle no está papel glasee 1.486 vamos a ponerle que vamos uruguay no más goma de pan 5.550 goma de tinta 1.899 y chicle 2.568 que país barato uruguay bien todos esos precios está entonces incremento a nosotros nos dicen la lapicera subió un 68 por ciento el papel glasee subió un 1 por ciento y la goma de pan subió un 5 por ciento la goma de tinta un 55 por ciento y los chicles un 33 por ciento ahora cómo hago yo para sumarle a 800 el 68 por ciento de 800 y mostrarlo en otra celda cómo hago yo para subir a esto a este precio subirlo un 68 por ciento o a esto subirlo un 1 por ciento o a esto subirlo un 5 por ciento cómo hago muy sencillo voy a venir acá y pongo precio final está voy a ir ahí voy a poner es igual esto por esto por ciento el 4 si por g4 por ciento hacia lo bestia y enter está esto es lo que corresponde e incrementar esto es lo que subió este precio entonces todavía me queda sumarle esto a esto está bien pero voy a seguir haciendo lo mismo cómo hago para calcular el 1 por ciento de 1486 es igual esta celda por esta celda por ciento entre este subió 544 pesos este era el precio antes está este subió 14 con 86 este es el precio antes y así voy a hacer todos es igual este por este por ciento enter y lo mismo es igual este por este por ciento y esto es igual este por este por ciento muy bien ahora te mostrar dos cosas atente al lupo caperuchita atente atente está mi atención lo que tengo que hacer yo puedo hacer otra columna acá que sume esto más esto y me lo muestre pero no yo la voy a complicar y te voy a mostrar algo como para ti que es una persona inteligente que está mirando el vídeo soy un paisano medio atravesado te voy a tratar como tú te mereces que te trate no como una persona que piensa poco sino con una persona que puede construir mucho con el pensamiento el único mérito que tengo y ser un poco vasco terco dudo seguidor constante entonces voy a apretar f2 para abrir el contenido de la celda y mostrarlo si yo sé que en 4 por g4 me da 544 y sé que acá está lo que tengo que sumar mira lo que voy a hacer mira bien lo que voy a hacer que quede claro bien claro voy a poner es igual y 4 más y voy a abrir paréntesis y voy a encerrar todo esto entre paréntesis que estoy haciendo sumar 800 más 800 por 68 por ciento mira ahí tenés el precio real del artículo o sea subió un montón de plata estaba en 800 se fue a mil 344 voy a hacer lo mismo con este 1486 más 1486 va a dar más o menos 1500 por ahí entonces que voy a hacer abro la celda y voy acá y pongo es 5 más y en cierro todo esto entre paréntesis entonces me da mi 501 voy a poder decir ah bueno pero yo quiero ver cuánto subió yo no quiero tener todo toda la cifra metida dentro de un precio final bueno entonces en ese caso voy a hacer control z control z y en vez de precio final le voy a poner valor agregado acá voy a poner porcentaje acá va a poner nuevo suba voy a poner acá y acá voy a poner total o precio final entonces vos tenés el precio que era hasta antes de la suba tenés cuánto subió a nivel de porcentaje tenés la suba que representa este porcentaje y acá vas a hacer la suma de que vas a hacer la suma de esto más esto de esto más esto o de esto más esto presta atención presta atención el porcentaje lo voy a poner en un color rojo está el precio en un color verde y esto en un color distinto en un color azul está entonces vos tenés que hacer lo siguiente precio más suba está el porcentaje ya lo calculaste cuánto subió este las lapiceras cuánto subieron de 800 pesos se fueron a un 68 por ciento más caro o sea que ahora salen 544 pesos más o sea que tenés que sumar este más este qué pasó con el papel regla c salía 1486 y subió 14 pesos con 86 por lo tanto tenés que sumar esto más esto para ver el precio final y eso lo que vamos a hacer y te vamos a otra cosa más es igual esto más esto entre tres ahora sí tenemos precio final las lapiceras pasaron de 800 a 1.344 porque porque subieron un 68 por ciento y cuánto es un 68 por ciento 544 pesos vamos a razonar lo mismo vamos a hacer lo mismo acá acá es igual precio anterior más lo que subió entonces qué pasó con el papel glacé antes salía 1486 cuánto subió un 1 por ciento cuánto representan dinero 14 con 86 y cuál es el precio final 1486 más 14.86 o sea mi 501 te voy a mostrar cómo copiar todas estas fórmulas para que no tengas que hacer renglón por renglón siempre lo mismo voy a hacer lo siguiente es igual esto más esto enter y me voy a poner ahí y voy ves que acá tenés un puntito un cuadradito que si vos te acercas si yo me acerco por este lado no pasa nada si me acerco por este lado nada y por este lado nada pero si me acerco por acá que no está el cuadradito se transforma en una en un signo de más bien grande bueno voy a hacer clic y voy a arrastrar para abajo y ahí tengo los resultados peñarol inteligencia vamos a ver si está bien esto voy a abrir la fórmula con f2 o con doble clic es igual esto más esto muy bien de escape es igual esto más esto muy bien le doy escape o sea que si vos miras acá arriba es el 4 más y 4 así arribita así el 4 más y 4 es 5 más y 5 en la barra de fórmulas o sea acá está es 6 más y 6 es 7 más y 7 y 8 más y 8 o sea que la planilla de cálculo es ciertamente inteligente está bien tiene un grado de inteligencia que le da para entender que si vos arrastras hacia abajo seguramente querés sumar estos dos luego estos dos luego estos dos luego estos dos está no se queda con esos de arriba está bien bien ahora imaginemos un país mucho más interesante donde los impuestos bajan no como dijo el presidente que no iba a subir los impuestos y subió todo subieron los impuestos subieron todos los precios vamos a decir al presidente que baje los precios que somos nosotros somos trabajadores y precisamos pagar menos a ver si lo puede arreglar al señor este presidente estás enojado sentí que te perjudicaron digo que no puedo hablar molesta incomoda te estoy contando algo real no estoy haciendo circo a mí solamente me inquieta la inestabilidad laboral a veces bueno entonces qué vamos a hacer ahora ahora tenemos a cómo se hace una baja de precios está una baja vamos a eliminar estos valores vamos a eliminar todo lo que está aquí sí y vamos a hacer lo siguiente en porcentaje voy a ponerle que la lapicera bajo un 70 por ciento el papel glacé bajo un 80 por ciento la goma de pan bajo un 90 por ciento la goma de tinta bajo un 78 por ciento y los chicles bajaron un 88 por ciento está ahora acá voy a poner descuento 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 entonces esto sigue siendo lo mismo bueno esto también tengo que borrarlo verdad ya borrar esto sigue siendo lo mismo hago es igual esto por esto por ciento enter está esto por esto por ciento acá voy a poner es igual esto por esto por ciento enter ahora voy a copiar como ya te mostré cómo se copiaba me acerco por este lado y arrastro todo para abajo y ahí completo los descuentos que se le van a aplicar a estos precios que están acá y acá en vez de hacer la suma entre el precio que era y lo que subió voy a hacer la resta es igual esto menos esto enter ahora se ve un poco más razonable el precio de la lapicera aunque está muy caro también voy a copiar esto todo para abajo está y acá te voy a mostrar por ejemplo vamos a bajarlo un poco más vamos a bajarlo un 90 por ciento 80 pesos la lapicera no no me gusta 95 por ciento no no me gusta 98 por ciento ahí está un precio razonable con la lapicera papel glacé vamos a hacerlo bajar bastante vamos a ponerle 90 por ciento también no no me gusta 95 por ciento no no me gusta pero que podemos esperar 98 todo un 98 por ciento vamos a bajar a ver si queda bien como de paz muy cara 99 por ciento no 99.5 por ciento no 99.8 por ciento bien ahora sí ahora sí goma de tinta 90 por ciento está bien como de tinta 20 pesos más o menos chicle cuánto vamos a bajar un 99 por ciento de los chicles no hay que bajarlos más 90 porque es cada chicle individual 99.9 por ciento está ahora sí dos pesos y medio está ahora quedó entonces qué pasó estos precios bajaron un 98 por ciento un 99.8 un 99 y un 99.9 el descuento que hay que aplicar es esto entonces hay que hacer antes salía 800 que pasó bajo un 98 por ciento ojalá pase algún día que para qué representa esta cifra 784 pesos de 800 entonces que tengo que hacer 800 menos 784 me da 16 está así se hacen las bajas de precios también están las subas están las bajas vos acordate que estas celdas son interactivas esto lo calcula la computadora y esto también pero esto y esto lo pones vos entonces si la lapicera saliera 500 pesos bajaría a 490 y quedaría el precio en 10 o sea se hace todo de forma automática espero que hasta acá hayas comprendido todo esto en el siguiente vídeo te voy a mostrar más cosas te voy a mostrar máximo mínimo promedio moda y redondear todo eso está vamos arriba pero por sobre todo quiero rescatar el trabajo del profe que es un gran profesional y una gran persona